Gracias a Dios, Exisión 2003. Gracias a Dios, Néstor Carlos Kirchner inició una gestión para el pueblo y con el pueblo. Yo me acuerdo todavía... ¡No, no, no, no! Yo me acuerdo todavía y acá que veo compañeros de todo el país de mi querida provincia, Santa Cruz. De Tucumán, de Santiago del Estero, de la Rioja, de San Juan, de tantos lados de la provincia de Buenos Aires. Perdón, compañeros y compañeras de la República Argentina. Me acuerdo, me acuerdo cuando empezamos a trabajar, el caos que era esto. Tengo una profunda alegría de participar en esta tarea de construcción. En esta tarea que el espacio nacional y popular tiene la obligación de profundizar. No va a haber una profunda transformación en la Argentina, si nosotros no somos el puente de plata, una profunda renovación política que permita entender los tiempos que vienen, entendiendo los logros que hemos alcanzado entre todos. Gracias. 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 la invitación para participar en este importante congreso de concejales de la República Argentina, me siento tremendamente feliz de estar aquí como ex intendente, como ex gobernador, como ex presidente y como un ciudadano común, estar con los representantes directos. Gracias.